Un año lindo, maravilloso y bueno, estamos aquí culminando un año de trabajo, un año de música y bueno, este es un corolario de toda esta fiesta, vienen los músicos a mostrar su repertorio y yo creo que también es un justo homenaje así a lo que ellos hacen, por supuesto, entonces eso está lindo y el chamamé que brilla por supuesto en todo su esplendor acá. 100 años del nacimiento de mi padre, sí, sí, fue en 1918, sí, casi todo el año estuvimos en actividad haciendo un montón de cosas importantes. ¿Su actuación de hoy? No sé qué dirán ustedes porque yo estuve arriba del escenario tocando y bueno, sí, el afecto de la gente siempre uno lo siente, pero no sé qué es lo que piensan ustedes, yo creo que anduvimos bien, bien, todo como siempre. No, el repertorio nosotros teníamos que hacer todo lo concernente a Cocomarola, pues bueno, yo no puedo apartarme del repertorio de Cocomarola porque son temas fuertes, son temas que la gente lo tiene acá metido, entonces hay que tocar temas de Cocomarola, pongo temas míos también, pero predomina lo de Cocomarola porque soy la continuación. Gracias. Gracias. Gracias.